Bueno, muy buenos días para todos. Estamos aquí nuevamente en el INC, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación Hipograva. Para mí pues es un placer estar aquí con ustedes en esta cátedra que se refiere a la creatividad y productividad. Y ustedes tienen una maestría muy importante, sobre todo en este momento, en este proceso de fortalecimiento académico, gerencia y liderazgo. Y es notable la tarea que hoy emprende un directivo, un coordinador, una persona que está al frente, ¿verdad? Llevando el bastión o siendo el garante de que esa orquesta suene, como lo dicen, como los ángeles. Y entonces es importante que reconozcamos primero dónde estamos, dónde estamos, el por qué estamos, el para qué estamos. Bienvenidos a todos aquellos que se van a incorporar, se van a ir incorporando en este momento. Mi nombre es Chávez Camartínez, yo soy licenciada en Castilla en Literatura, tengo una maestría en Ciencias de la Educación y un doctorado en Humanidades Nacional y Educación. Y realmente para mí es un placer encontrarme nuevamente en nuestros espacios porque, en mi caso, yo trabajo todas las áreas de creatividad y productividad en toda la maestría y en todos los doctorados. Incluso trabajo en convenio con lectoescritura. Que ahorita, sobre todo en este momento de transformación, en este mundo tan cambiante, tan vertiginoso, que siempre hay algunos aspectos que nos tienen que hacer siempre dudar de quiénes somos, pero para fortalecer esa vocación, esa disposición, esa motivación que tenemos que tener como maestros. Y yo quería comenzar esta disertación, esta clase, esta charla, con un pensamiento. Dice, un solo pensamiento positivo por la mañana puede iluminar todo un día, Dalai Lama. ¿Y por qué, dirán, por qué esta reflexión? Sencillamente porque tenemos que levantarnos siempre con la mejor disposición. Y sobre todo cuando somos maestros. Porque cuando nosotros entramos a, no solamente en la meta de aprendizaje, cuando nosotros entramos a la infraestructura, a la primera puerta de entrada de esa institución educativa, nosotros tenemos que estar siempre con ese pensamiento positivo para poder saludar con energía, con dinamismo al personal de apoyo, al vigilante, a la persona que está allí presente, al portero, al personal directivo que nos acompaña, a los coordinadores, a los maestros, a los estudiantes, a los representantes, a todos aquellos que se involucran diariamente en ese proceso educativo. Entonces, es un pensamiento positivo. Soy importante, soy ingenioso, soy la mejor persona. Puedo lograrlo, puedo hacerlo. Si nosotros en la mañana llegáramos y después de la oración, porque tenemos que agradecer primeramente a Dios, después de la oración, nosotros buscáramos que nuestros niños mantuvieran esos pensamientos positivos todos los días, el mundo también cambiaría. Porque cambia según siempre, bueno, casi siempre es con tu disposición. Como todos sabemos, pues a veces hay barreras que nos impiden ser creativos, que nos impiden ser motivadores. Y esas barreras, esos obstáculos, principalmente es la falta de motivación, el negativismo, son pensamientos negativos, las personas que diariamente ven el punto negro del sol cuando se dan cuenta que un solo pensamiento positivo puede eliminar todo el día. Y tenemos un contenido temático. que es la unidad uno y la unidad dos. Ya ustedes en la plataforma, a partir de mañana, van a tener dispuestas todas las actividades que se van a realizar. Tienen un contenido temático, en este caso, este primer encuentro, porque recuerden que son tres encuentros, yo trabajo con la unidad uno y la unidad dos, que son los postulados teóricos, segundos de autores, educación, creatividad, talento, inteligencia y actitud. La sociedad del conocimiento como industria del conocimiento, que eso lo vamos a, vamos a explicar algunos aspectos importantes en el día de hoy. Y la accesibilidad y flexibilidad como principios orientadores de las políticas de innovación. Y tan importante, tan exigente, parte del perfil de nosotros como maestros y de nosotros como directivos, como líderes organizacionales, es que nosotros tenemos que ser innovadores. Las escuelas fracasan o las empresas fracasan si nosotros no somos flexibles, no tenemos esa accesibilidad que nos permita en cada momento y en cada espacio y en cada encuentro, buscar ser innovadores, creativos, dinámicos y participativos. Yo aquí les hago un pequeño esquema de estos postulados teóricos según autores y conseguimos a Freire. En mi caso, estoy casada con todo lo que tiene que ver con ese componente pedagógico, filosófico, didáctico de Freire, porque yo sí creo en la pedagogía transformadora, una pedagogía que nos permita trabajar para la paz y para para la liberación y sobre todo para minimizar la exclusión y la pobreza a partir de la educación. Y nosotros en el INC, bendito Dios, tenemos la oportunidad de no solamente conocernos nosotros como venezolanos, sino colombianos, ecuatorianos, peruanos, porque siempre están haciendo convenios en todos los espacios para incluso tener esa educación transformadora y esa educación reflexiva. Pero sobre todo para nosotros minimizar esos índices de pobreza y exclusión, porque a veces nosotros como maestros en otros espacios no tenemos la oportunidad de estudiar gratuitamente o estudiar manteniendo una cuota que nos permita alcanzar un proyecto, porque no solamente es el título para usted subir de perfil, ¿no? Y que este tipo de formación nos permita a nosotros aprender, aprender, desaprender y por supuesto transformar con todo ese componente didáctico, pedagógico a todo lo que nos rodea. Y Freire dice que la educación es constante vivir de experiencias mutuas entre el educador y el educando. Y aquí es donde en muchas de las situaciones trabajamos de forma horizontal. Exacto. Cuando traemos forma horizontal no podemos perder la verticalidad, porque sabemos que el maestro es el líder y es el garante de que todos los conocimientos, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista conocitivo, pero también desde el punto de vista de la formación espiritual, de valores, del actuar, ¿verdad? Del discernir. Y ahí es donde nosotros hablamos de esa experiencia mutua. Porque si yo no doy el ejemplo como maestro, yo no puedo tener una rica experiencia en cuanto a la educación, en cuanto a la transformación y en cuanto a esos procesos formativos donde hay una evaluación, ¿verdad? Este, cualitativa, hay una evaluación en muchas de las ocasiones cuantitativas, pero hay una coevaluación, una eterevaluación y una auto-evaluación que es tan importante para que realmente el proceso se produzca de la manera más, con más calidad y con más producción. Tenemos, por supuesto, también lo que es la creatividad. Y aquí en este pequeño concepto hay un grupo de autores, porque por eso es que a veces dice según autores. Y uno de nuestros autores nos dice que la creatividad es la capacidad, es una capacidad innata del ser humano. Todos los seres humanos, desde que nacemos, desde que comenzamos con ese proceso de crecimiento, somos creativos. Y por eso es que a veces dice, uy, pero ese niño, ¿por qué es tan inteligente? ¿Por qué es tan creativo? ¿Por qué tiene una buena expresión oral? ¿Por qué tiene tanto dominio? Porque hay una dualidad, hay un trabajo en equipo entre el padre representante y el maestro. Y ahí es donde se desarrolla esa capacidad. Si se estimula, puede generar ideas propias, talentosas, originales, y buscarle la solución a los problemas. Entonces es cuando tú le presentas al niño, por ejemplo, un rompecabezas. El cafecito por la mañana. Un rompecabezas, le presentas una sopa de letras y el estudiante trabaja, le encanta hacerlo. ¿Por qué? Porque está en ese proceso de desarrollo. Ah, bueno, entonces el maestro tiene que tener una planificación que te permita a ti utilizar diferentes tipos de estrategias y actividades para que realmente esa evaluación o ese indicador que usted quiera alcanzar sea logrado de la manera más productiva. El talento. Manifestaciones individuales exteriorizadas de forma espontánea en el hacer cotidiane una persona. Y todos tenemos un talento. En mi caso mi talento es cantar y muchos de ustedes ahora más adelante me van a decir cuál es su talento. Todos tenemos un talento. Y si nosotros tenemos en nuestro espacio una atención individualizada, más personalizada, incluso es interesante que hay algunos espacios donde se trabaja en pequeños grupos. Entonces a usted allí puede explorar el talento del estudiante. El maestro que solamente llega a decir buenos días, la pizarra, es la que tengo aquí atrás, vamos a trabajar, saque su cuaderno y no pregunte a los niños cómo les fue, qué hicieron, cómo trabajaron, qué hicieron este fin de semana, qué te gusta, cuál es tu proyecto de vida. Sencillamente jamás vamos a conocer el talento que tiene mi niño. Mi niño que tiene el talento para dibujar, el talento para pintar, incluso el talento de ser un líder dentro del salón. Que sea aquel apoyo que está al lado tuyo y que sabe que ese niño o niña puede ayudar incluso a mejorar las habilidades y las destrezas a otro niño que tal vez va caminando a su ritmo. Porque recuerden que todos nuestros estudiantes, incluso nosotros, vamos trabajando a nuestro tiempo y a nuestro ritmo. La inteligencia, según Francis Galton en 1909, la inteligencia es una propiedad hereditaria del sistema nervioso. Es diferente en cada individuo y se puede medir a través de la precisión y velocidad de reacción a estímulos externos. Y es así cuando usted comienza a estimular al niño, al adolescente, incluso al adulto, a que comience a explorar, a que comience a investigar. Todos nosotros debíamos ser investigadores innatos como la creatividad. Que usted siempre esté en búsqueda de darle solución a los problemas, de leer, de escribir. Hoy escuchaba al Ministro de Educación, aquí hubo en Venezuela un cambio en cuanto al Ministro de Educación y me parecieron bastante acertadas su socialización. Ellos están haciendo aquí en este momento un proceso de formación, un proceso de formación y actualización. Usted lo puede ver por el canal de YouTube y todo lo que he visto todos estos días ha sido de lectoescritura. Y yo él lo escuchaba, él decía cuando nosotros los representantes dice porque la educación cambia cuando cambiamos todo. La educación cambia no es porque yo tenga la mejor escuela. Usted puede tener el mejor maestro, el maestro con el mayor perfil, la mejor infraestructura, los equipos tecnológicos, el mejor mobiliario, todo, absolutamente todo. Incluso la escuela o el colegio o la institución educativa, además de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, tiene comida, tiene incluso hasta dormitorio. Puede ser el espacio más perfecto. Pero si no hay una responsabilidad, una corresponsabilidad entre padre y maestro, la educación no va a trabajar. La sociedad tiene que permitir, pero tiene que apoyar a que haya una mejor educación. ¿Para qué? Para que tengamos estudiantes creativos, para que tengamos estudiantes talentosos y para que tengamos estudiantes inteligentes. Y radica mucho en la actitud. La actitud, dice Pieron, es una condición genética que puede permanecer en un estado oculto, pero si llega a manifestarse, se transforma en habilidad, conocimiento y capacidad. La actitud nos lleva a todo. Cuando nosotros realmente comenzamos a explorar, a descubrir, a miren cómo hago uso de mis manos. Cuando nosotros comenzamos a buscar la manera de que ese estudiante mejore su actitud, que pueda transformar toda esa disposición, esa motivación, esa energía, para que tenga esa buena actitud y esa buena actitud con ser, nosotros podemos hacer una mejor educación y volvemos otra vez a Freire. Entonces realmente tendríamos una educación de calidad, una educación hecha para la paz y para la mejor sociedad. Y hasta aquí va la unidad 12. En la unidad 12 nosotros también trabajamos con la condición del ser humano. ¿Cómo soy como ser humano? ¿Cómo me representa esa condición? ¿Cómo soy como mujer? ¿Cómo mujer? ¿Cómo mamá? ¿Cómo hija? ¿Cómo esposa? ¿Cómo ciudadana? ¿Cómo habitante de una sociedad? ¿Cómo me comporto dentro de la sociedad? Y eso tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con una palabra que todo el mundo dice, esa palabra productividad, sí, todos nosotros producimos, nosotros producimos conocimiento, de nuestro conocimiento, nuestro conocimiento nos permite formar a esos futuros profesionales, nadie sale o nadie es un excelente profesional si no pasa por nosotros y a veces nosotros somos los que nos sentimos orgullosos de la formación y del perfil que tenemos. Si nosotros somos maestros, nosotros estamos aquí es porque reconocemos la importancia, la dedicación, la exigencia, la disciplina y la motivación que nos hace ser maestros. Y para nosotros ser maestros y para nosotros poder trabajar o poner en práctica todos estos postulados, tenemos que reconocernos el quién soy, el quién soy, por qué estoy y para qué estoy. Y quisiera escuchar a alguna de las dos compañeras, por favor, que están aquí activas con nosotros. Muy buenos días. Si me están escuchando, quisiera escuchar su comentario con respecto a este importante tema. Buenos días, doctora. Mi nombre es Cielo Martínez. Buenos días. No, doctora, pues así como dice usted que nosotros somos formadores, por nuestras manos pasan todos los profesionales y pues esta asignatura de creatividad y organizacional es algo interesante porque nosotros tenemos que ser creativos en el momento de planear nuestras clases, de orientar a los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentar los valores, porque esos valores pues los traen de casa, pero nosotros tenemos que de pronto ayudarlos a que sean estables con esos valores, que no se desvíen, porque a veces hay excelentes profesionales, pero malas personas. Entonces, debemos ser formados interiormente en todo el proceso del conocimiento, pero también en nuestros sentimientos, nuestras emociones. Así es. Usted dijo algo muy importante, profesora Cielo, hermoso nombre. Exactamente es así. Nosotros hemos conocido, conocemos, creo que en algún momento hemos pasado por eso, un excelente profesional, pero no es una buena persona. Es una persona arrogante, es una persona en la lista, una persona que no le importa el ser humano. Hemos conocido incluso médicos que son así, que van sencillamente a aplicar lo aprendido, pero no aplicar la formación humana, los valores, eso que tenemos por dentro que es tan importante, el amor, primero el temor a Dios y el amor hacia el ser humano. Y también tenemos maestros así, maestros que llegan a ser directores, a ser coordinadores, a ser incluso ministros, pero que no saben realmente qué es educación. Y para nosotros eso es una tarea, una tarea fundamental, no solamente formar al estudiante excelente de 20, que a nosotros nos encantaría, pero también formar a ese estudiante que es un ejemplo a seguir, el mejor ciudadano, el más respetuoso, el bondadoso, el honesto, el trabajador, ¿verdad? El dinámico, el participativo, el que busca que realmente trabajemos en equipo. Eso es, eso es, eso es, eso es lo que nosotros queremos y que yo quiero que reflexionemos con respecto a este programa, a este curso de creatividad y productividad. Muchas gracias, profesora Cielo. La profesora Lidia está por allí, si no continuamos. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, profe, pues en base a lo que usted nos ha dado, es verdad, nosotros somos educadores, pero no solamente de contenido, sino la principal educación que se debe dar es en base a los valores. Por sí, donde trabajo, pues nosotros hacemos mucho énfasis en lo que es la parte de valores y nosotros tenemos una cultura donde la primera clase más importante de la institución es la Santa Misa. Desde allí nosotros vamos involucrando, pues, esos valores que los van a formar a ellos para una sociedad que ha ido cambiando, pues, continuamente. Y, pues, a su vez, también vemos que los docentes nos debemos ir como acostumbrando, e irnos adaptando a que ya no nos podemos quedar solamente con lo que es la pizarra, sino a ir innovando, porque también los muchachos van cambiando y quedarnos con la pizarra, pues, no ha venido siendo como el mejor resultado. Ya ellos aprenden a través de juegos, a través de canciones, a través de hasta videos, y, pues, lo hemos venido anotando a través hasta de las redes sociales, como en otros países han ido innovando por la red social de Instagram, por ejemplo, y que nosotros en Venezuela, pues, aún no hemos logrado llegar a ese punto. Sí, por supuesto que sí, y usted tocó un aspecto bastante importante. Yo también sigo en una página, bueno, tú sabes que cuando usted comienza a darle me gusta a un contenido de Instagram, el mismo de esa cantidad, bueno, un sinfín. Eso es un abanico de muchísimas actividades que se desarrollan aquí y en otros países. Y es algo que usted dijo muy claro y es muy importante y hay que valorar. En este momento, nosotros, Venezuela ha intentado, y por eso ustedes están aquí, todos estamos aquí, ha intentado mejorar en cuanto a su educación, pero no solamente es el contenido, no solamente es lo teórico, es que cómo lo llevo yo a la práctica. Y como yo lo llevo a la práctica, a mí me indica que muchos de los maestros planifican función de contenidos y no planifican en función de la formación y de cómo ese estudiante recibe el aprendizaje. Entonces, bueno, en mi caso, yo trabajo con educación media, yo soy profesora de castellano. Entonces, bueno, cuarto y quinto año, en mi caso, tiene que ver con literatura. Son todas las literaturas, la universal, la literatura griega, la literatura romana, todo eso. Pero mi estudiante no sabe escribir. Mi estudiante no sabe todavía dónde, de acuerdo a las reglas ortográficas, acuda, gravedad, brújula. Eso yo le decía a la directora, en eso yo le decía a profesor, yo no puedo seguir planificando en función del contenido. Tengo que planificar en función del diagnóstico que yo le haga a mi estudiante de cuarto y quinto año. En cuarto y quinto año no aparece absolutamente nada de gramática porque supuestamente desde primaria hasta tercer año el estudiante tiene que saber, tiene que tener una buena grafía, tiene que tener una buena ortografía, tiene que saber que es un ensayo, un análisis, una composición, cómo desarrollar una exposición, cómo hacer lámina. Pero es mentira, eso no está. Entonces, yo dije, definitivamente nosotros tenemos que cambiar, nosotros los maestros. ¿Cómo yo hago para mejorar ese proceso de crecimiento y de aprendizaje al niño? Porque cuando llegan a la universidad, en el caso de ustedes o en el caso de nosotros, que hemos venido pasando por, de acuerdo a la formación, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, usted, muchas de las situaciones, haga ensayos críticos, realice composición, haga análisis del texto, y usted dice, ¿y ahora si yo no tengo esa habilidad? ¿Y quién tuvo que haberme la enseñado? Mis profesores de primaria y mis profesores de educación media. Entonces, nosotros somos los garantes de que haya una buena educación. Pero la buena educación, como decía el ministro hoy, por eso me pareció bastante acertado a lo que leí. Decía, no es quitar las tablas o no es quitar los teléfonos, es enseñarle al estudiante que hay momentos para la lectura, que hay momentos para el cuentacuentos, que hay momentos para nosotros poder trabajar con respecto a la ortografía y a la grafía. Lo hay, hay momentos para las habilidades matemáticas, que hoy hay un estudiante de tercer año de bachillerato, que usted le dice nueve por tres y no sepa, nueve por tres, veintisiete, tú dices, hemos errado como profesores de matemática porque hemos venido arrastrando debilidades. Y no podemos seguir arrastrando debilidades porque nosotros necesitamos una mejor sociedad. Pero a pesar de que nuestra motivación salarial, aquí y en otros espacios, no sea la que nos merecemos, nosotros sabemos que somos garantes de que realmente exista una mejor sociedad. O sea, si hay una buena educación, hay una muy buena sociedad. Profesora Cielo, ¿quisieras compartir algo? Sí, doctora, yo quería comentar algo acerca de lo que usted dice, de pronto las debilidades que salen los estudiantes, y con las pruebas de estado, pues hay mucha dificultad en la comprensión lectora. Y pues se está trabajando allá. Hay un profesor mío, se llama Háblame de Ti. Ok. Nosotros acá tenemos un tutor que he formado a nivel departamental. Entonces ellos nos forman a nosotros, a los docentes, cómo orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entonces ellos hablaban de cómo debería de enseñar el niño, por lo menos a redactar cuentos, ¿cierto? A que sean capaces de tener producción textual. Entonces yo le decía al compañero de que de pronto, doctora, uno le dice al niño, vamos a hacer un cuento, pero el niño se le dificulta a crearlo. Entonces yo creo que a mí me nació la idea de Háblame de Ti, porque cuando uno habla de la vida, uno le dice a un niño, ¿cómo le fue a ustedes en las vacaciones? El niño le comienza a hablar de muchas cosas. Eso ayudó al niño a la comprensión lectora, que redacten historias, y de ahí ellos pueden construir otros textos. Y ese proyecto fue muy bonito, doctora, porque también trabajé la parte de las emociones. La competida socioemocional lo llevé a Bogotá y pues quedé en el tercer puesto, pero eran muchos proyectos y para mí fue una alegría porque pude lograr estar allá en Bogotá, lo socialicé y hubo una experiencia que quiero compartir con ustedes que pues soy una docente, que ustedes sea el talento de cada uno, pues el talento mío yo pienso que es enseñar, doctora, porque a mí me encanta de pronto coger al estudiante ese que viene, que está lejos, apartado, traerlo, a que se vincula al grupo. Pues uno encuentra tantas cosas, doctora, necesidades, hambre, y pues uno está ahí siempre porque uno es psicólogo, enfermero, de todo hace parte el docente. No solamente uno está formado como para llevar contenido, sino para muchas cosas hermosas, pues yo como docente pues he tenido esa experiencia. Qué bueno, profesora Ciro, la felicito. Mire que su talento, usted lo dice, su talento es ser maestra y toda esa sistematización de experiencias de aprendizaje que usted fue y llevó a Bogotá, ojalá y pudiese ser colgado en internet, colgado en las redes, donde todos podamos conocer muchas cosas que hacen los maestros y que nosotros también, por eso siempre decimos que nosotros somos el ejemplo, si nosotros sistematizáramos nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, como dijo la profe Lida, el momento más importante para nosotros es la oración, la religión, tantas cosas que nosotros hacemos en nuestras escuelas que son tan innovadores y que no se reconocen porque a veces nosotros mismos como maestros no cacaríamos, porque a veces nos juega la humildad, pero la humildad tiene que ir tomada de la mano con que si nosotros tenemos la oportunidad de socializar nuestras experiencias, nuestros fracasos también, porque a veces su fracaso es el mismo mío, porque tal vez usted se siente, a veces uno se bloquea como maestro cuando dice, pero es que, ¿por qué a pesar? A mí me ha sucedido, me ha sucedido varias veces, ¿por qué ese análisis de esa obra que usted la buscó, la orientó hacia ellos, los motiva contándole algunos espacios de algunos capítulos, la novela para que se motive, ¿por qué no se motivan? Sencillamente por eso, porque ya no tenemos esa disciplina de la lectura y lo que corresponde a la lectura y a la escritura es fundamental en todo. Cuando usted escribe, cuando usted lee, lee, usted tiene la oportunidad de que su oratoria, su expresión verbal, incluso su diccionario, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la construcción de oraciones, de párrafos, etcétera, usted puede hacer un buen orador porque usted expresa sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, la salud emocional y usted lo dijo, profesora, si nosotros somos enfermeros, psicólogos, cocineros, somos los padres, cuando no tienen padre, cuando el papá no abraza, somos los que abrazamos, los que besamos, los que acompañamos, los que decimos te quiero, te amo, que puedan expresar todos esos sentimientos que tienen dentro de sí cuando tengan esos pensamientos negativos y uno los coloque a orar para que puedan soltar y para que puedan reconocer a Dios Padre. Todo eso es educación. Entonces, muchos docentes y muchos más padres representantes, sobre todo, los padres representantes consideran que eso no es educación, que educación es contenido, que educación es cuando mi hijo tiene 20 o cuando mi hijo tiene A, pero mi hijo tiene A pero no saben cuánto sufre para llegar al A. Entonces, tenemos que buscar siempre las estrategias y las formas que nos permitan acompañar a nuestro estudiante a todo el proceso. Pero cuando yo hablo de estudiantes, también tenemos que entender, ustedes sobre todo que están estudiando esta maestría que es tan interesante, súper interesante, que cuando nosotros somos gerentes y somos líderes educativos, tenemos que también reconocer al otro y reconocer al otro es a todo ese personal de apoyo administrativo, docente, directivo, coordinadores, porque si nosotros estamos bien, nuestros estudiantes están bien y a veces nosotros solamente nos quedamos o consideramos que lo importante es cuando usted cierra el ambiente de aprendizaje y son mis niños, no somos todos, el que lleva el cafecito, el que celebramos el cumpleaños, vámonos a alguna actividad, eso es importante para que nosotros nos sentamos en familia, en espacio. Y todo lo que yo, todo lo que hemos venido conversando tiene que ver mucho con esto, la sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento me dice que cuando una sociedad realmente le da la importancia y coloca en primer lugar el conocimiento, esto mejora o es un crecimiento para nosotros como maestros y para el ciudadano, se promueve un fácil acceso a la educación para que más ciudadanos puedan adquirir y compartir el conocimiento y es por ello que en el día de hoy ustedes están en su espacio tal vez educativo o en su casa, yo estoy aquí en la universidad usted está aquí en Venezuela la profesora Lida la profesora Cielo está en Colombia y otra está en Perú en Ecuador incluso hay comunidades que he tenido una gran cantidad de estudiantes colombianos comunidades donde no les llega la electricidad donde están casi que con el teléfono con la computadora en el último espacio de una montaña para poder llegar y poder acceder a este tipo de conocimiento es porque nosotros entendemos que las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas clave para la difusión y gestión del conocimiento y aprovecho la oportunidad para decirles que en la plataforma de ley en sí está la red es la revista de la universidad por ejemplo la profesora Cielo puede hacer un artículo de esa de esa gran experiencia que tuvo y usted habilitando o manteniendo todo el proceso que requiere la red usted puede hacer artículo científico la profesora Lía también mi persona todos debemos definitivamente mostrar todos esos grandes beneficios que tiene o que nos permite la sociedad del conocimiento dice aquí y eso es lo que el INC ha buscado yo lo noto así es el mundo y en el mundo además que estamos todos nosotros los ciudadanos tomados de la mano también tenemos ese acceso a partir de las tecnologías de la información ¿por qué? porque el objetivo es crear una comunidad bien informada inteligente progresista comprometida y bien organizada para lograrlo se enfocan en mejorar cómo se obtiene se comparte y se protege el conocimiento este proceso se empezó a usar gracias a Peter Drucker que es un reconocido profesor en un contexto donde la tecnología y las comunicaciones empezaban a transformar el mundo esto demuestra como las TIC juegan un papel crucial en la difusión y el manejo del conocimiento entonces cuando usted toma el TikTok el Instagram el Facebook el Twitter el Telegram todas las herramientas educativas por ejemplo Canva Crelo Prezi todas aquellas herramientas tecnológicas y educativas que nos permiten mostrar muchas cosas como decía la profesora Liga Instagram tiene una gran cantidad de contenido que permite desde el punto de vista educativo desde el punto de vista emocional desde el punto de vista de la salud física de la salud emocional cómo nosotros lograr que nuestro niño no solamente lo use por usar esta herramienta tecnológica sino que empiece ¿verdad? a investigar cómo tenemos los audiolibros los play libros o sea buscar siempre la manera que una hora al día nosotros lo hacemos en el colegio y lo vamos a seguir haciendo nuestra lectura reflexiva nuestro nuestro devocional de todos los días para que además del conocimiento que es lo que estamos hablando aquí porque conocimiento cuando usted habla de lo conocitivo usted piensa que solamente una parte del cerebro pero es que nosotros tenemos un cerebro triuno ah usted utiliza lo conocitivo pero también tenemos que utilizar todo lo que tiene que ver con las habilidades musicales artísticas con todo lo que tiene que ver incluso de parte del conocimiento la formación de los valores entre otras cosas seguimos por aquí porque ya me están diciendo que me faltan 10 minutos accesibilidad y flexibilidad como principio orientador en la política de innovación y yo le decía que la flexibilidad es un ingrediente clave en la innovación y la flexibilidad no solamente se trabaja desde el punto de vista de formación profesional sino incluso de lo personal cuando yo soy intolerante cuando yo soy inflexible cuando yo pienso que todo está dado que todo está hecho no hay innovación no hay flexibilidad no hay crecimiento ni dentro de la cultura organizacional ni la empresarial permite a los individuos y organizaciones adaptarse a nuevas situaciones y aprovechar nuevas oportunidades a menudo se piensa que la flexibilidad es una cualidad personal pero también esencial para las organizaciones cuando por ejemplo nosotros estamos en nuestro espacio organizacional estamos en una reunión de coordinadores estamos en una reunión de equipo técnico estamos en un consejo docente y nosotros comenzamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el plan anual allí donde tenemos que aprender a ser flexibles el calendario académico cuáles son realmente las actividades que van a sumar en los espacios para que nuestros niños y nuestra comunidad se pueda integrar la escuela para padres que es tan importante y a veces la dejamos la odiamos porque entonces comienza el maestro resistente al cambio a ser flexible y dicen pero para qué pero para qué vamos a ir a un representante si llega uno o dos representantes señores en este momento uno dos representantes es algo es allí donde podemos comenzar a sumar usted forma esos dos esos dos hablan con otros dos y ahí comenzamos no podemos esperar que tengamos tenemos 350 estudiantes que lleguen 300 padres y representantes de una vez eso es un trabajo es un trabajo que tenemos que ir mancomunados y trabajando para ser innovadoras las organizaciones deben poder cambiar de dirección rápidamente y adaptarse a nuevas circunstancias necesitan poder experimentar y probar cosas nuevas sin ver obstaculizado por reglas y procedimientos rígidos ya que es cuando entra el maestro por ejemplo usted va a tener una actividad recreativa y llueve entonces dice no, la actividad no la vamos a hacer y llega otro y dice claro que sí vamos a colocar la silla y las mesas en posición en la pared para hacer una calle y comienza ese maestro a crear es porque hay este y los demás y si los demás maestros y todo el personal se integra es porque haya flexibilidad para ser innovadores para ser creativos y sobre todo para emprender siempre una nueva meta un nuevo logro y aquí tengo tres cosas importantes primero las barreras que impiden la innovación las barreras que impiden la innovación son aquellas organizaciones que son inflexibles suelen tardar en responder al cambio y se resisten a las nuevas ideas muchísimos espacios muchísimas personas que a veces roban quién quieren robar nuestra energía y somos nosotros los que tenemos que tener la motivación para poder saltar esos obstáculos pueden tener dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías o a las necesidades cambiantes de los clientes como resultado pueden perder oportunidades de crecimiento e innovación y ustedes dirán clientes nosotros somos educadores sí nosotros somos una empresa una gran empresa la gran empresa educativa que va a formar esos buenos profesionales importante la flexibilidad no solo se trata de poder cambiar de rumbo cuando sea necesario también se trata de estar abiertas nuevas ideas y después experimentar las organizaciones que fomentan la creatividad y la innovación tienen más probabilidad de ser flexibles de unirse a veces dicen el aquí y el ahora vamos a trabajar en función de eso si no funciona esto funciona aquello pero buscamos la manera de lograrlo y lo que queremos las organizaciones que fomentan la creatividad y la innovación suelen tener una serie de características en común suelen estar abiertas con más ideas en una cultura de experimentación y están dispuestas a correr riesgos también suelen tener líderes fuertes que apoyan la innovación tenemos que ser líderes organizacionales tenemos que llegar a cumplir ese perfil y ese perfil lo da y este es mis ingredientes para fomentar la creatividad motivación tenemos que levantarnos motivados y dispuestos a trabajar día a día y yo lo decía en la primera lámina un pensamiento positivo cambia todo el día hoy va a ser un día excelente porque nos motivamos para eso tener pasión y los maestros tenemos un corazón grande estamos motivados apasionados es la tarea que Dios nos encomendó la disciplina y la práctica cuando yo soy disciplinado cuando yo soy exigente cuando me exijo siempre a mí mismo cuando todos los días a pesar de que pasa un obstáculo el otro día me levanto con la disciplina que yo tengo que lograr esa meta que yo tengo que hacerlo y corro el riesgo el que no arriesga no gana y nosotros tenemos que aprender a ello a correr los riesgos a ser flexibles a buscar la manera de que todo lo que pueda acceder a mí desde el punto de vista positivo poder lograrlo y cuando nosotros corremos el riesgo de a veces después fracasar nos levantamos y volvemos a hacerlo a veces cuando tal vez alguna actividad algún niño y niña a veces nos nos bloquea ¿verdad? a veces su propia actitud en algunos momentos cuando son groseros cuando están desmotivados nosotros tenemos que romper esas barreras pero lo hacemos con la motivación la pasión y la disciplina cuando siempre andamos en búsqueda de tener una planificación innovadora una planificación creativa dinamizadora de los procesos cuando yo siento que mi estudiante está fastidiado agotado ven y párenme un poco desconectémoslo del momento decía la profesora Lía pongámoslos hay tantas estrategias póngalos a bailar a cantar levántelos de ese asiento no los haga mirarse el cuello siéntelos en semicírculos busquemos la manera de salir en la mente aprendizaje no solamente es una estructura de cuatro paredes es aquel espacio aquella placita es donde hacen el receso en la cancha busquemos la manera de lograr que nuestro niño sea creativo busquémoslo hagámoslo pero tiene que partir de nosotros con motivación con pasión con disciplina con práctica y con reacción ya casi voy a cerrar este encuentro sincrónico si tienen alguna otra reflexión alguna pregunta alguna duda este es el momento quisiera que cierren ustedes con esta pequeña charla que tuvimos en el día de hoy ¿alguna de las dos? profesora Cielo bueno doctora doctora la verdad que que me gusta mucho esta bueno acá le diría yo asignatura de este curso y sobre todo usted doctora o sea me impacta su manera se ve que que es un gran ser humano de todos los doctores que he tenido pues usted veo que trabaja mucho los valores la parte emocional eso es lo que nos hace falta doctora en esta sociedad pronto de de tener más valores y saber de qué y tener empatía sobre todo colocarnos en el pie a aquella persona el por qué está así porque si nosotros somos empáticos en lo que hacemos en la vida pues vamos a construir más ciudadanos felices y muchas familias así es amén muchísimas gracias profesora Cielo muchísimas gracias profesora Lidia bueno profe pues de verdad agradecida como lo dice la profesora yo creo que es una de las profes que nos ha llevado a ir innovando y nos va a llevar a ese camino de innovar de tomar nuevos riesgos y todo sea para un buen futuro de nuestros estudiantes creo que la motivación es lo principal en nosotros de verdad que es muy didáctica la clase de verdad muy asertiva con lo que estamos actualmente pasando como educadores y como en la sociedad ok muchísimas gracias profe mire sí quédense con eso quédense con esos ingredientes piénselos hoy reflexiónenlo llévenlo incluso tómenle una foto y todos los días comencemos con eso con la motivación con la pasión con la disciplina con la práctica y con el resto yo ya planifiqué ya ustedes tienen en el aula virtual entren al aula virtual y revisen la planificación a partir de mañana van a conseguir la primera actividad número uno y van a leer creo que son ocho cuartillas un artículo de un profesor fenomenal para esta para esta actividad y sencillamente en esta actividad van a hacer un análisis reflexivo traten por favor y esto sí queda para todo porque esta esta clase queda adjuntada a mi aula virtual por favor traten de evitar el cortipegue a mí me encanta que si nosotros hacemos tres cuartillas hacemos tres cuartillas pero que sean nuestras tenemos que investigar tenemos que tenemos que investigar tenemos que casarnos yo sí me caso muchísimo con algunos autores para poder tomar algunas citas textuales algunas citas parafraseadas pero para mí lo más importante es lo que usted opine es su análisis su reflexión es su crítica constructiva con respecto a la educación que tenemos y a la educación que queremos si nosotros realmente queremos tener el título yo incluso lo dije hace muchísimos años si usted tiene el título de magíster tiene el título de doctor no es para que te digan doctor yo estaba escuchando en estos días una maestra y ella decía mientras que me digan maestra yo soy feliz yo también si me dicen por mi nombre apellido chévere nosotros tenemos los títulos es para poder lograr una meta profesional pero para poder transformar a todos aquellos que están en ese punticírculo alrededor nuestro a todos eles todo el motivo a todos aquellos en este punticín todos aquellos que están